Bueno, listo, pará, lo último, y de verdad gracias, este, Nicolás dijo, che, encontré esto, a ver, explícale cómo es la historia. Mirá, mirá, encontré esto en casa, antes de venir, me dijeron, que tenía, que te sacábamos a vos, y quiero saber, si yo te muestro esta remera así, ¿qué se te viene a la cabeza y qué darías por voluértela a poner? Uy, nada, a la cabeza se me viene esa de Partido Libertadores. Exacto. ¿Eh? Exacto, el debut con Botafogo fue esta. Sí, nada, mejor es la mejor de recuerdos que me viene, hermoso, yo pasé una cosa muy linda ahí, y parece que fue ayer todo, viste, es muy difícil explicarme. Y si te ponen otra mañana, la nueva, la Nike, y Tinelli dice, porque yo sé que... ¡Ah, me la mandaron! No, no, ya te vi con esa apuesta. Pero yo digo, yo sé que, a ver, hablé con un colega de Río Cuarto, y me dicen que estás muy enfocado en agarrar ritmo. Me dijeron, Hortigosa está muy enfocado en agarrar ritmo futbolístico. Y me hizo acordar lo que dijiste vos recién, que en la previa al partido con Vélez, fuiste a agarrar ritmo a Catán, a jugar un partido para poder estar a la altura. En este agarrar ritmo de estudiante de Río Cuarto, que te recibió muy bien, y que es un club que te ha dado un lugar preponderante, porque sé que sos muy importante para este presente. ¿Nos puede hacer soñar a los hinchas de San Lorenzo con que, el año que viene, en enero, en febrero, en marzo, cuando terminen los campeonatos? O sea, me la vuelvo a poner. Si alguien te llama, ¿puedes hablar con la gente de Río Cuarto y te podamos ver otra vez con esta camiseta, con la azul y roja? Ay, Dios. ¿No doy nota? ¿No doy nota? Sí. Ni pateando un pedal te puse tan nervioso. Yo sé que la gente de Río Cuarto, estudiantes, te valora, y vos valorás mucho el lugar que yo te dié. No, no, pero la gente sabe lo que yo siento por San Lorenzo, la gente de Río Cuarto lo sabe bien. Y no voy a hablar yo, no tengo drama. Acá me recibieron, como dijiste, espectacular, tengo un compañero que me siento muy bien, me siento cómodo. Tengo un contrato ahora hasta el torneo este, y después veo qué voy a hacer. Bien. Mucho más, ya no pienso jugar, mucho más. Me siento bien, me siento bien, pero quiero decir yo hasta donde quiero jugar, no quiero que me deje a mí. Perfecto. Ahora me siento muy bien, lo partido que fue, ahora me sentí bien, me sentí cómodo. El fútbol nunca se sabe, digo yo. Seis meses le quedan a Torri en San Lorenzo el año que viene. Quizás un poquito por ese lado te pueda llegar a tirar, más allá del amor. ¿Te convence Torrico? ¿Te dice venite, Orti, seis meses? Un año. Necesita concentrar con alguien, porque vos concentrabas con Torrico, ¿no? No, en argentino y en San Lorenzo, sí. Claro, ahí está. Está siendo un compañero de concentración. Listo. Bueno, nada, Johnny. Está listo, voy a terminar mi carrera de esa manera, pero si no, todo lo vivido que yo vi en San Lorenzo no me lo quita nadie. Bien. Yo tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos, que hoy son anécdotas que me acuerdo cuando bien llegué al club, que yo venía de Argentina todo ordenadito, venía de Juegos Mundiales, vivía cosas hermosas y recuerdo encontrarme con un inmenso club. Y dije, uy, estaba en la puerta haciendo golpeando con la voz, y dije, no, 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 me metieron, dije yo, viste. Y después, no, después ya dije, menos mal que caí acá, hermoso, lo disfruté todo. Me encariñé con el club, que yo no soy hinchas, si los clubes no soy, yo ir a partido de fanatizarme. Y vos me decís, si me querés tocarse en eso, ¿qué te hizo como asalto? ¿Te pasó en la cancha de Huracán, jugando con Central? claro, viste me puse en Instagram y dije no, pará pará te se va si no te cuenta, te se va te metes, viste claro te vas metiendo, viste te apasionas, ya te apasiona el club no crees que te carguen, viste para que me cargas cuando pierde San Lorenzo, uy la puta perdimos, bueno, vamos en la semana que estamos viste, todas esas cosas que lo vi como hincha, viste como que lindo pero si, yo viví muchas cosas ahí, no se me había mal recuerdo y sería hermoso como recién decían, terminar mi carrera sería el nudo pero si no, no pasa nada pero dejame que me quede con eso son momentos en el fútbol llega a veces y a veces no llega dejame que me quede con ese moño dejame que yo me quede lea, dejame que voy a cerrar dejame que a mi como hincha de San Lorenzo como periodista de San Lorenzo y a todos mis compañeros nos podamos quedar con ese moño con que y yo lo dije hace poco Huracán tuvo un gesto de grandeza con Toranzo a los 38 años lo trajo de Almagro donde casi no jugaba y le dio la oportunidad de entrenarse a un tipo que le dio mucho a Huracán como Toranzo no le dio lo que vos le diste a San Lorenzo lo que Pichi y Mercier le dio a San Lorenzo pero Huracán Toranzo por Huracán es una figura después de 11 meses jugó el otro día y fue justamente el mejor del partido y puse una vez en mi cuenta de Twitter ojalá la dirigencia de San Lorenzo eso corre totalmente por cuenta de Diego Arvilli y de San Lorenzo América ojalá la dirigencia de San Lorenzo entienda que los hinchas queremos que la frutilla del postre que el moño de la carrera de Ortigosa y por qué no la de Mercier sea dentro de una cancha de fútbol de manera conjunta hasta con Torrico y con la camiseta de San Lorenzo porque están vigentes no porque se los van a regalar porque vos Pichi y Torri no tengo ninguna duda que en cuanto les den dos minutos la camiseta van a demostrar que están para para vestirla y por qué no la de